Las condiciones del servicio siguen siendo las mismas, o sea, nosotros los planteos que venimos trayendo desde el año pasado no se ha mejorado nada, las horas son las mismas de espera, lo que pasa es que se paralizan todo lo que es temporada de diciembre por vacaciones. La cuestión que nos enteramos la semana pasada y principio de esta semana de esta reunión es una decisión de las empresas y es una decisión de los gobiernos provinciales y municipales de las cuales no hemos sido tenidos en cuenta. Creemos que tenemos que ser escuchados porque somos nosotros los que viajamos todos los días. Hoy convocamos desde la Defensoría del Pueblo de Paraná a los estudiantes que viajan todos los días a Santa Fe. Acá están en este momento estudiantes de la UTN Regional Santa Fe, de la UNL y de UNER y WADER. Y bueno, estamos discutiendo la problemática a partir de un acuerdo que nos anoticiamos la semana pasada que han firmado los directores provinciales de transporte de Santa Fe y de Entre Ríos junto con sus pares de Santa Fe y de Paraná, más los empresarios de ambas empresas en las que le solicitan a la CNRT se vuelva a una situación que ya había quedado sin efecto a partir del año 2013 que es transportar pasajeros parados. Un pasajero por cada fila en el colectivo. Eso es lo que ellos solicitan y Carla les va a explicar cuál es la decisión que hemos llegado ahora pero hay una negación en este sentido porque significa un retroceso a lo que es tanto la seguridad como lo que significa el confort ya en el año 2019, siglo XXI, en un viaje de pasajeros en un volumen tan considerable como el que a diario se transporta entre ambas ciudades. Justamente se había llegado a la resolución anterior por las condiciones en las que quedaba cada colectivo, digamos, se sabía que se subía más gente que esta que se estaría solicitando. Así es, pero nosotros entendemos que al ser una responsabilidad del Estado Nacional la ruta y es una concesión que el Estado Nacional establece, es este justamente el que tiene que encontrar una solución por la vía administrativa que corresponda para dotar a las empresas de las condiciones pertinentes para que el pasajero pueda transportar como corresponde entre las dos ciudades. Pasen, nos atendemos a todos juntos, todos. Dale.